¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Se está acabando la cámara! ¡Venga, venga! ¡Ay, cojete! ¡Eso! ¡Eso es un rito del tío ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es un rito del tío ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es un rito! ¡No es un rito! ¡Ahora! ¡Ahora es un rito del tío de mi vida unos de la adquisición para peor extractiva! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún no empieces, a un momento todo el mundo, estamos de fiesta, de fiesta, esta noche. Así se baila, así se cantó ya. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver a ser amarrados de la palabra. Que estamos ahí. y que soy Jesús Aguantean, que soy ella, Jesús Aguantean ya vengo a bailar, oye, a bailar hombre es el hombre, es el hombre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!